La política de ser un ambiente dog friendly amigable para los perros existe en Google hace más de 15 años pero en Colombia desde el 1 de septiembre se habilitó para que los Googlers y diferentes funcionarios de Google puedan traer a sus mascotas al espacio de trabajo. Primero toca validar con el equipo de trabajo, con los compañeros que se sientan al lado de uno que no les dé miedo a los perros, entonces que se sientan tranquilos y que les gusten los perros pues para no ir a generar una inconformidad con el equipo de trabajo. Hoy en día los perros generan como un espacio de distracción y de conexión con los diferentes empleados, entonces tengo compañeros que cuando ven el perro se alegran, quieren consentirlo, quieren llevarlo a reuniones, van y le dan una galleta, entonces genera una conexión que antes no existía entre muchas personas de la oficina. Las mascotas pueden entrar a la mayor cantidad de espacios en la oficina pero hay unos espacios donde no tienen acceso. ¿Cuáles son esos espacios? No pueden entrar donde hay comida, como la cafetería, como las cocinetas, no pueden entrar a los baños y no pueden entrar al gimnasio. Los perros pueden estar por todos los otros espacios de trabajo, salas de juntas, en las oficinas pueden estar sin ningún problema, siempre y cuando tengan una correa.